Estamos en el jardín de juguetes para adultos, así se denomina el autovelo. ¿Y en qué consiste? Bueno, participan y concursan autos y relojes portados. En este caso, bueno, no vamos a participar con ninguna de las dos cosas, pero dijeran los hombres que voy a pasármela bien. Este Aston Martin, en tonos negros, pero principalmente en mate, se ve increíble. Bien, lujoso, deportivo, todo tiene Aston. Y en este Bentley, en lugar de cromos, tenemos negros, personalización de faros, rines. Otro Bentley convertible, muy sobrio, muy elegante. Bueno, por allá también traen un Huracán y una Lambo Purus. Baclar, en Barcelona, trajo estos tres ejemplares. Este se ve muy padre, de color azul como eléctrico. Se ve muy bien, muy bien. Vean nomás qué chulada. Y no nada más es para presumirlo, es para correrlo. La 1000 Miglia, supercargador. Tiene todo este carrito. De este lado tenemos un Lancia, un Ferrari, un Alfa, un 348 Ferrari. Ay, qué chulo. Y de este lado, ya checaron, un Lambo Diablo Super Veloce. Un Maserati, que como vitrina, mostrando su poderoso motor de ocho cilindros, llegó medio muy grosón, la verdad. Pero llegó. Es lo importante que esté aquí. Cupra tomándose las cosas muy en serio. Su motor trasero, spoiler, por todos lados, super aerodinámico. Se ve padrísimo. Estamos acá en el stand de ELA, presentando nuestro último modelo de autogiro. Es un Eclipse Evo. Es el autogiro más moderno del mercado. Es fabricación española en Fuente Ovejuna, Córdoba. Es el autogiro certificado más rápido de la historia. Alcanza una velocidad de más de 200 kilómetros por hora. Una autonomía de vuelo de más de 600 kilómetros. Es muy fácil de aprender a volar, muy fácil de sacarse la licencia. Solo necesitas una licencia de ultraligero. Y es simplemente una nueva forma de volar. Charcutería, vinos y carritos. ¿Qué le podemos pedir a la vida? Que vean, por favor, esta edición del 580. Versión yate, señores. No queremos ni saber cuánto cuesta este juguetote. Pero ahí está. También traen la versión de Avar, el eléctrico y el poderosísimo. ¿Qué tal? Miren, por esta puerta es que entramos, de hecho. Gracias al Google Maps que nos mandó por la parte trasera. GS 4.0. Y una edición especial para... Bueno, homologado para Rally. La edición del Dakar 911. Un BMW que personalizaron con este wrap. Muy atractivo. Aquí están los responsables. Procard y Tailing. Que creo que también traen este Carrera 4S. Las rarezas. Nos encontramos este AC Cobra, original. Cada vez más raros. Los Aston Martin, los Vantage, los DB9. Pero vean esta joya. Aquí estamos presentando el Baltasar Revol, el primer track day eléctrico del mundo. Un coche capaz para competir en circuito, pero también road legal, para ir por la calle. Está hecho íntegramente en fibra de carbono, con una estructura multitubular de acero al cromo molibdeno, legal, según la normativa de la Federación Internacional de Automovilismo. Y son 770 kilos, con 500 caballos, lo que nos dan unas prestaciones increíbles. Todo está diseñado in-house, con el equipo de Baltasar. Y está orientado al disfrute en la conducción. Estas nos llevan, ¿no? Un 9-11, turbo, un GT3, un GTS, pero vean, vean nada más. El color de los rines, fibra de carbono en el cofre, o el maletero en este caso. El toldo también. Spoiler, en fibra de carbono. Siguen llegando, siguen llegando. Un Boxster, un Spyder, va llegando. Un GT3, un 300ZX de Nissan, pero vean de este lado, un BMW Z1. Muy raros, yo la verdad es que nunca había visto uno en vivo. Pero, por supuesto, no podía faltar una caribita correlona, frente a un Jaguar y un Targa. Ferrari California tomando su lugar. Ferrari 512, Ferrari Dino, y Uniti. Una belleza a las líneas del SF90, Ferrari presente en el autobelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues acá hay más SF90. Rojo Ferrari, un rojo más oscuro, pero no dejan de verse impresionantes. Un Rollo Ferrari, un Testamento. Una mercade, otra vez, en un gran Mercado. No, 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 no. No, 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 no... Yo iba al último y voy a venir directo. 2 con compresor, yo ya no voy a venir hijos de cualquier época, como nos estáis viniendo por nosotros, es una serie especial, solo medio a cero, y este es pequeño hermano de que nos va a explicar el dueño que es lo que nos trae aquí. Está claro que te gusta tu coche. Muchísimo. Pero ver gente muy joven conduciendo estos coches. A mí me está dando una envidia. A lo mejor está aquí un tal Eduardo Costaval y nos quiere contar algo. Todos conocemos el Porsche 356, pero no todos conocemos la versión Speedster, que es rarísimo de ver. También es una hilera bonita esta, eh. Sí, es una hilera. Además cuando ves que los faros se iluminan así un poquito, tal vez igual falta.